...se no pellizcan, así que podemos acomodarnos. Sí, por favor, gracias. Ya estamos, segunda llamada. Sí, ok. Bueno, creo que somos todos los que estamos. Dulce, tú me dices. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Sean todos y todas bienvenidos a esta su casa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, nuestra casa ITESO. Sean todos bienvenidos. Y bueno, lo que nos toca en este momento aquí, en esta sala principal de la Auditorio Arrupe, es trabajar una de las ponencias que forman parte de todo el grupo de ponencias que están en este congreso, que son hacia la colectivización del cuidado. Lo que nos toca ahorita es la ponencia que tiene que ver con la psicoterapia frente a las adicciones, alcances y limitaciones. Antes de comenzar, les voy a platicar un poquito cómo va a estar la dinámica, para que se familiaricen un poquito y vamos entendiendo el orden. También tenemos dos ponentes, la doctora Moni y la doctora Dulce. Primero participa la doctora Moni. Tiene un margen como de 25 minutos de participación. Yo le avisaría cuando te quedan cinco minutos. Pero eso no significa que ya tengas que terminar, sino que te tomes tu tiempo para llegar a tu final y a las conclusiones. Después de que ella finalice, luego sigue la doctora Dulce, también con 25 minutos. Y al terminar la doctora Dulce, hay un espacio de 20 minutos de diálogo entre ustedes, los asistentes y las ponentes. Ojalá que el diálogo pueda ser algo enriquecedor para dudas, preguntas o enriquecer o complementar lo que nuestras compañeras van a trabajar el día de hoy. Y bueno, pues entonces, damos comienzo. Y lo primero que me toca hacer es aquí presentarles a la primer ponente, que es darle lectura, me voy a permitir dar lectura a la reseña de la doctora Mónica Pérez González. Es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de Atemajac, maestra en psicoterapia por la Universidad Humanitas y maestra en psicoterapia psicoanalítica por la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Es consejera de adicciones certificada por CONOCER. En el 2015 también trabajó como conferencista para el Consejo Consultivo para la prevención y el combate de las adicciones. Ha trabajado en clínicas y comunidades terapéuticas dirigidas a adicciones y trastornos mentales graves. Actualmente trabaja en consulta privada, dirigida a adolescentes y adultos, brinda consultoría en adicciones y es profesora adjunta en la maestría en psicoterapia de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Entonces, le damos la más cordial bienvenida. La recibimos con un aplauso. Es todo tuyo, Moni. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por estar aquí. ¿Sí me escuchó bien? Sí. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría empezar primero haciendo una aclaración y es que hay distintos enfoques psicoterapéuticos para tratar las adicciones y para tratar cualquier patología en general. Por ejemplo, el enfoque cognitivo-conductual es súper útil en los centros de rehabilitación, en las clínicas, la gestal o la familiar sistémica, súper útil también en dinámicas familiares, también en estos lugares. Pero, bueno, mi enfoque es un enfoque psicoanalítico, como escucharon un poquito de mi currículum. Y yo voy a hablar de cómo trabajo, que no significa que no utilice otros recursos en el tema de las adicciones, por ser una patología tan compleja. A veces necesitamos valernos de distintos tipos de recursos terapéuticos. Y es un poquito de lo que voy a hablar, ¿no? Un trabajo multidisciplinario, el que tenemos que hacer, que justo, bueno, el tema del Congreso en general habla de una colectivización, desde lo social, lo médico, lo profesional, bueno, en todos los ámbitos. ¿Y qué podemos decir desde el psicoanálisis de las adicciones? Bueno, hay dos rasgos fundamentales que desde el psicoanálisis podemos ver en las personas adictas. El primero es el grado de compulsión que tiene la persona que consume. Y el otro es el nivel de recursos, qué tantos recursos simbólicos tiene para enfrentarse al día a día. Los recursos simbólicos los podemos entender como, qué tanto podemos saber, lo que sentimos, cómo enfrentamos las dificultades, qué palabras le ponemos a lo que nos pasa. Y bueno, implica una serie compleja, psíquica, de movimientos psíquicos que tienen que ver con el pensamiento y lo que nos ayuda a enfrentarnos, pues a la realidad tal cual. Y lo que vemos en el adicto es justo una escasez en estos recursos, hay siempre una carencia. Es por esto y bueno, su historia familiar, por tendencias que tienen o incluso familiares adictos, que bueno, todas las series complementarias de una persona van a determinar si se es adicto o no. Pero en el adicto siempre está esta escasez de recursos, que es lo que en psicoterapia buscamos un poquito fortalecer y que se empiece a crear. Las sustancias tóxicas, cualquier tipo de droga, se convierte siempre en un modo de cancelar el dolor. Es como el modo privilegiado que tiene el adicto. ¿Y qué es este dolor? Pues es una falta en ser, desde el psicoanálisis así lo vemos, una falta en ser que tenemos todas las personas, pues no es exclusiva de la patología. Es un dolor muy profundo, es una falta que queremos siempre estar colmando. ¿Y qué pasa? El adicto en su primera experiencia de consumo, cuando encuentra su droga de preferencia, o bueno, en grupos dicen que la droga encuentra al adicto, ¿no? Pero un poquito es lo mismo, cuando el adicto encuentra o tiene este primer acercamiento, tiene una experiencia sensorial mágica, ¿no? Siente esta experiencia placentera, desmedida y bueno, en esta experiencia se cancela el dolor. Entonces, este dolor que se cancela es algo que ya estaba, es lo que tiene, es la tendencia del adicto de algo que ya estaba. Y por supuesto, tiene que ver lo químico, ¿no? También hay una cosa química, no podemos dejar de lado el cuerpo, hay algo químico que pasa que da esta inmediatez. Es por eso que también, hablando de alcances y limitaciones en la psicoterapia, una de las limitaciones es que, pues una psicoterapia no es inmediata y placentera como la droga, ¿no? Entonces, el adicto tiene ahí una dificultad o tiene una renuencia o rebelde al tratamiento, justo porque no es inmediato y no es placentero, incluso a veces es doloroso. No solo no es placentero, ir a terapia muchas veces es doloroso. Entonces, el adicto tiene esta renuencia, ahí encontramos uno de nuestros límites como psicoterapeutas, que bueno, hay que ir sorteando y viendo el caminito para ayudar al adicto a ser más sostenible, tanto el tratamiento como la privación de la droga, si es que él así lo quiere. Perdón, es que tengo aquí mi, ¿cómo se llama? Mi acordeón. Y bueno, el adicto sufre, ¿no? Sabemos que sufre no solo por la abstinencia, tiene un dolor antiguo y esta cosa que cancela el dolor, que sería como el objeto quita dolor, Freud así le llamaba y dice Freud, decía Freud, que todos necesitamos de vez en cuando un objeto quita dolor, ¿no? A veces tenemos una mala semana y claro que queremos el fin de semana ir a tomar con nuestros amigos, emborracharnos o queremos ir a una obra de teatro, bueno, eso ya dependerá de los recursos de cada persona. En los adictos lo que pasa es que quieren quitar el dolor todo el tiempo, pero al final pues ni siquiera logran la experiencia placentera que había en un inicio, se quedan con las migajas de solamente cancelar el dolor interno que ya tienen, ¿no? Y que esta cancelación se da justo por un juego sensorial que es lo que brinda la droga y nosotros como terapeutas tenemos que ir viendo de qué va ese juego sensorial, a qué se conecta o estas sensaciones físicas que ellos van sintiendo, a qué están conectadas. Tenemos que ver, siempre hay una causa inconsciente, o sea, siempre hay motivos que el paciente no conoce o que el adicto no conoce, la mayoría no sabe por qué lo hace o lo hace solamente como una forma de olvidar algo que ni siquiera tienen muy claro que no, a veces usan algún duelo como el pretexto, ah, es que porque perdí a tal persona entonces yo tal, pero siempre es anterior, o sea, es el último recurso. En psicoanálisis por eso lo vemos como un síntoma, entonces nuestra postura no es situarnos a decir, deja el consumo o el objetivo es que dejes de consumir, no, esto se lo dejamos totalmente al paciente, el paciente tiene que poner ahora sí las reglas de qué quiere para la cura, no, yo tengo pacientes que sí llegan con el deseo tal cual de decir, ya no quiero consumir, o mi objetivo es consumir menos o llegan por otras cosas y ahí está el síntoma, nada más que ni siquiera les estorba, no, son síntomas egosintónicos, es decir, no les afectan en su personalidad, en su yo no les afecta y o fuman marihuana ocasionalmente y bueno, conforme la terapia va ayudando a que haya mayor pensamiento, con mayor pensamiento hay menos descarga, menos acción para tener que quitar el malestar y poco a poco el consumo se va espaciando o se va suspendiendo en estos casos donde es un síntoma que no afecta a la persona. Entonces, bueno, está esta condición permanente que se puede dar, esta condición de falta y que vamos a ir viendo cuáles son los motivos inconscientes. Pensé, ahorita pensaba en un paciente, tuve un paciente que consumía porque, consumía la misma droga que su papá consumió y de la cual murió el papá de sobredosis, él no sabía que había muerto por una sobredosis, pero había algo inconsciente ahí en la familia, o sea, como que él se daba una idea de que quizás algo le pasaba por ahí o el papá a lo mejor consumía algo y bueno, con el tiempo fuimos descubriendo que era una forma de no perder por completo a su papá o la imagen de su papá. Entonces, ir encontrando eso, claro que no es como que lo descubren y ya se acabó, porque hay una cosa real química a la que también no podemos con todo como psicoterapeutas. Nosotros, bueno, en psicoanálisis trabajamos buscando esto inconsciente, fortaleciendo el yo, que es cómo se enfrentan, qué mecanismos de defensa tienen, qué tan adaptable o no es para la situación social, para su medio, para su trabajo, pero también no hay que perder en cuenta que pues no somos médicos, no somos… bueno, habrá quién sí, habrá psicólogos o psicoterapeutas que sí, pero bueno, yo no soy médico, yo no soy nutrióloga y a mí me llegan pacientes con ya daños químicos, con daños hasta en sus funciones básicas, a veces no comen o a veces hay trastornos de alimentación, o sea, hay cosas que se juntan con las que yo sola no voy a poder. Entonces, yo trabajo siempre con un método multidisciplinario, es decir, acordamos el número de sesiones que vamos a tener a la semana, yo por lo menos en pacientes adictos son mínimo dos veces a la semana, para que no se convierta en una cosa anecdótica de hice toda la semana pasada, hice esto y no hay chance de que vayan a profundizar demasiado, entonces depende la gravedad, depende las necesidades del paciente, el número de sesiones, además sugiero la asistencia a un grupo, ¿por qué? porque los grupos dan pertenencia y los grupos sí son más competitivos en cuanto a la disponibilidad, yo no puedo estar 24-7 como la droga, los grupos un poquito sí más, porque es más gente, entonces una llamada al padrino, a la madrina o a algún compañero de grupo, ayuda a que les dé contención, contención que yo no puedo estar dando todo el tiempo, porque tengo más pacientes, porque también tengo una vida, entonces un grupo ayuda porque hay mucha gente que está disponible o si alguien no está disponible, hay más disponibles. Además en el grupo tienen este sistema de catarsis, que es la tribuna, y bueno el psicoanálisis empezó, primero empezó con el método hipnótico, después Freud se dio cuenta que no era suficiente, que la sugestión no era suficiente y pasaron al método catártico, que es justo lo que pasa en las tribunas, bueno después fue desarrollándose el método, vieron que tampoco era suficiente, porque era sólo una descarga, por lo que es muy eficaz la tribuna en los grupos de AA, ¿por qué? porque se suben, hablan, descargan, pero se queda en una descarga violenta, brusca, ni siquiera muy pensada, como que sólo hablan, 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 y claro que da un alivio, porque sí física y psíquicamente hay una descarga, pero no ayuda y no va más allá a lo que sí podría dar una experiencia entre dos, toda experiencia se da entre dos o más personas y aunque en el grupo están hablándole a más gente, pues no hay un, oye dijiste esto, sólo de repente se avientan frases, se gritan, pero no hay una retroalimentación, como sí podría ser en la psicoterapia, que es uno de los alcances que sí tenemos, propiciar y ayudar al paciente, que eso funciona, claro les funciona la catarsis, pero ya en psicoterapia hay una posibilidad de que se desarrollen nuevos sentidos, incluso a la vida, porque otra de nuestros limitantes es, ahorita pensando en lo de la vida, es que el adicto cree que es el único que conoce los secretos de la droga y los efectos de la droga, entonces llegan con los psicoterapeutas en un modo muy retador, así como, pues tú qué vas a saber, yo soy el que la consume y yo me sé todos los secretos, y sea o no cierto, porque el psicoterapeuta puede conocerlos o no, lo que sí conocemos es que este goce que da la droga, es un goce mortífero, es algo que apunta a una destrucción, porque en realidad las adicciones son un suicidio lento, no, entonces cualquier adicción, digo cualquier, pues sí también, cualquier acción o conducta autodestructiva apunta a un goce mortífero y eso sí sabemos nosotros, porque eso lo conocemos todos, todas las personas tenemos tendencias anímicas, destructivas, agresividad, hay quienes tenemos o no más recursos simbólicos y podemos hacer algo con eso, podemos no agredir directamente, no agredirnos a nosotros, entonces este ambiente que se da en el paciente que llega diciendo, pues tú qué vas a saber, bla, bla, es algo que nos implica un reto, y bueno, no se trata de ponernos a decir, no, sí sé, o bueno, sí no sé, eso no importa, no importa porque el paciente quiere retar, porque el paciente cree que conoce la única verdad, y es que el adicto tiene un circuito cerrado, o sea, es yo, 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 cuando están además en consumo crónico, pues es mucho más fuerte, pero cuando incluso en abstinencia podemos ver que hay gente con meses de abstinencia, que en grupos le llaman la borrachera seca, pero bueno, pues a mí me gusta llamarlo como que no tienen los recursos todavía y simplemente son sus mismas conductas que los llevaron a las drogas, lo que está ahí, no, y ayudamos en psicoterapia, uno de nuestros alcances es que haya una transformación del sujeto, no sólo una renuncia a la droga, que es lo ideal, que se pueda hacer una sustitución, porque bueno, renuncias, Freud decía que nunca hay una renuncia, no siempre algo se sustituye, no es como que renuncie para siempre y me quedo con la renuncia, pues no es cierto, necesitamos algo a cambio de eso, yo por ejemplo ahorita puedo tener muchísimas ganas de un Gatorade, pero pues me trajeron agua y no me voy a poner a patalear o pues nada, le tomo a mi agua y estoy haciendo una sustitución de esta necesidad, es un ejemplo pues como medio menso, pero bueno, es un poquito que no se renuncia por completo, o tengo mucha hambre pero ahorita no me voy a comer una hamburguesa aquí, me voy a esperar a que termine la conferencia y ya después saldré y comeré, y en el adicto es lo que hay que invitar a hacer, no una renuncia, que es justo lo que privilegia nuestro espacio de psicoterapia, damos un espacio seguro donde no se sienten demandados a que digamos, tienes que dejar la droga porque no les sirve a ellos de nada, que en un espacio seguro los regañemos, los condicionemos a que haya una renuncia que además ni siquiera va a ser real, para eso están los grupos, porque en el solo por hoy sí hacen sustituciones, estas sustituciones por ejemplo, lo pensé, no porque si toman tantísimo café en las juntas o en las clínicas o en los centros, que están tome y tome café o ya agarraron el escuerto, se sustituye algo o los dulces, es como alguien deja de fumar y se agarra la comida o cualquier conducta a la que renunciemos, nos agarramos a algo o se deja una relación y se agarran al ejercicio, siempre estamos sustituyendo y hay que ayudar a nuestros pacientes a que puedan también aprender a sustituir con cosas no tan destructivas, que a veces bueno, es difícil, me acordé de un caso de una persona que consumía metanfetaminas y yo de repente fumaba, entonces yo le hice un día la sugerencia de que bueno, cuando tengas estas ganas tan fuertes de consumir, porque él no quería ir a grupo de más, fúmate un cigarro y manda un mensaje a alguien y le funcionaba, ¿por qué? porque hay una sustitución, no es lo mismo pero sí baja un poquito la ansiedad, y bueno, decía yo hace ratito que el paciente sufre y es víctima de la adicción, pero al mismo tiempo es responsable de ella, el mecanismo que generalmente usan es una decisión, o sea, hacen una división de la realidad y de ellos mismos, ellos mismos se descienden siendo las víctimas, pero también son el sostén cómplice, así se le llaman en algunas teorías, este sostén cómplice son ellos mismos o pueden ser los familiares o la persona codependiente o quien le ayuda a su consumo, pero también ellos mismos son ese sostén cómplice, qué se justifica, qué tal, entonces en esta decisión hacen también una desmentida de la realidad, son como los dos mecanismos que utilizan por lo general los adictos, en esta decisión y en esta desmentida, nosotros tenemos que entrar como psicoterapeutas a hacer una unión de estas dos partes, de la víctima, que sí son víctimas, pero del sostén cómplice que es el responsable, que también son responsables de su recuperación y de su tratamiento. Yo pienso a veces que cuando internan a la gente, cuando los anexan, funciona porque hay una… pues porque hay una… ¿cómo se llama? pues se suprime el consumo, o el consumo hay una abstinencia, pero si no se le da una continuidad a eso, casi siempre que van a recaer, pues o que no va a ser tan efectivo el tratamiento, necesitan un tratamiento ambulatorio, necesitan siempre, no siempre pues, pero por lo menos después de la internación, necesitan estar en tratamiento, ya sea psicológico, de grupo, psiquiátrico, si se pueden todos, depende la droga del psiquiátrico, pero si se pueden todos, pues qué mejor, pero para que se haga una transformación, creo que sí es bien importante que haya un mantenimiento, no sólo porque dejaron de consumir, pues ya votar, y es lo que decía, las psicoterapias tienen sus alcances impresionantes, pero también hay una limitante, que si el paciente, el adicto no quiere hacer una modificación, o no se compromete al tratamiento, pues no importa los malabares que hagamos, no va a ser posible, y justo por la personalidad de los adictos, que son muy retadores, que tienen cosas manipuladoras, que es normal, pues es como han sobrevivido, no porque sean malos, pues es su forma que han tenido de sobrevivir, tenemos que tener mucha tolerancia también, como psicoterapeutas, o como, pues sí, como las personas que estamos cerca, como red de apoyo, mucha tolerancia a su angustia, pero sobre todo a nuestra angustia, porque la angustia nos puede hacer actuar desde un lugar que no va a funcionar como psicoterapeutas, a decir, a regañarlos, a decirles por qué drogarse está mal, y no les va a servir absolutamente de nada, me acuerdo de un paciente adolescente que en un momento de mucha angustia, porque yo lo veía deteriorándose físicamente ya muy fuerte, yo lo regañé, le dije algo como que es que si te sigues drogando y tu cuerpo y bla, bla, y él se enojó muchísimo y bueno, adolescente, reaccionó obviamente mucho más fuerte, no me sirve lo que me dices, esto ya me lo sé de memoria, desde que estuve en el primer anexo, etcétera, y él tenía razón, pues yo no le estaba ayudando yo en nada, lo que hice fue personificarme en uno de estos, como objetos internos de persecución, objetos malos con los que ellos conviven diariamente, justo en esta decisión, donde hay un objeto malo y perseguidor y un objeto bueno, Dios, que sería la droga. Hay casos también, como siendo muy realista, porque yo siempre digo que padre y todos vayan a terapia, guau, sí, pero hay casos donde no tenemos, de verdad no hay alcance y hay personas que necesitan cambiar de Dios droga a Dios religión, o a Dios grupo, o Dios clínica, que son las personas que ya se quedan a vivir en los centros, que son muy pocos pues, pero también no me gusta ser como muy mágico y decir, ay nosotros todo podemos, no es cierto, así como los pacientes tienen que renunciar a su narcisismo, a su ego, también nosotros como psicoterapeutas, creo que es importante, sobre todo en estos casos, que sepamos hasta dónde podemos llegar, si vemos un caso muy grave, pues no decir, ay sí, así me lo aviento y te atiendo, pues no, a veces necesitan internamiento de ya, o hasta internamiento en hospital, ni siquiera en clínica, un hospital para que le regulen sus funciones, o sea, creo que es bien importante la honestidad como psicoterapeutas, de hasta dónde sí podemos y hasta dónde no llegar, o sugerir primero un internamiento y que después regresen a consulta, siempre con las condiciones que veamos propicias para la persona. Y una de las cosas también que tienen mucho con esto del goce mortífero que yo hablaba, es que no hay esperanza, suelen como no tener un sentido de vida justo, y lo que vamos buscando nosotros es que la vida se les haga, pues hacerles más soportable la vida, no sólo en el sentido de aguantar la realidad porque es difícil para ellos y para todos, sino de un soporte para su destino, o sea, un soporte real de su vida, que puedan encontrar sustituciones más adecuadas, sustituciones, no sé, que se enfoquen en, o si les gusta cocinar, que vean qué onda, algún curso de cocina, la escuela, algún trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen, todo está perdido dentro de ellos, o por lo menos así sienten, ¿no? Como que ya no hay forma, ya no hay cura, incluso las personas que llevan en tratamiento mucho tiempo, pueden regresar a episodios depresivos, a momentos difíciles que en las adicciones, no sé, por ejemplo al año de dejar de consumir, tienen de repente esta crisis porque el cuerpo tiene memoria también, ¿no? El cuerpo, las vivencias o un duelo nuevo, o sea, todos nos enfrentamos todo el tiempo a situaciones dolorosas, o un duelo siempre nos va a conectar a duelos anteriores, ¿no? O sea, a lo mejor algún familiar fallece y al siguiente año un amigo fallece y yo me siento peor que nunca, pero es porque se conectan unos con otros, ¿no? Y no, pues no se libra nadie aunque esté en tratamiento, no nos libramos ni la persona adicta se libra porque ya lleva sin consumir cinco años, puede pasarle algo en la vida que lo desbalanceé y que si no, está en tratamiento pues es buen momento de que llegue con nosotros, ¿no? O que se acerque otra vez al grupo en caso de que lo haya dejado, creo que tenemos en ese sentido sí muchos alcances, creo que ya me fui a donde no podemos llegar, donde hay casos donde no podemos llegar, pero a donde sí podemos llegar creo que es importante también saber nosotros con quienes estamos trabajando que no es nada más el adicto porque justo ellos tienen también su lazo social roto, ¿no? y hay una etiqueta fuerte que les pone la sociedad pero que además ellos agarran y que a veces se quedan ahí para sentir que pertenecen o que existen. Yo tenía una paciente que se cortaba y se ponía adicta, se ponía adicta en los muslos, se rayaba la palabra adicta y qué fuerte porque era una forma de mitigar el dolor, pero de existirse, existirse en su cuerpo, existirse en sociedad y bueno por suerte que dejó de hacerlo y hubo una sustitución, ¿no? del cutting, fuimos así como transitando diferentes modos, ahora ya no hay un modo autodestructivo de tal grado, pero bueno es importante que sepamos que no es como ahí viene el adicto, no, ahí viene un paciente que sufre y hay que ver por qué, el consumo para mí es lo de menos, lo que yo sí puedo demandar es que lleguen en condiciones y se organicen para que lleguen en condiciones de hablar de ellos mismos, hay quienes se aguantan y dicen bueno, hasta después de mi sesión consumo o bueno esta semana no y mejor faltan porque no pueden llegar intoxicados conmigo, eso sí, no podemos trabajar si vienen intoxicados, pero sí estar conscientes que trabajamos con personas que tienen el lazo social roto y hay que ayudarlos a que sientan una experiencia emocional y que sepan que los vemos como personas y no como el adicto y que ellos puedan dejar de verse como tal, que creo que es de las cosas más difíciles pero más importantes en estos tratamientos o como exadictos, no somos personas, o sea no somos una etiqueta, no somos una etiqueta y bueno, otra cosa muy importante creo que es que también como saber cuáles son nuestros límites, como decía, como psicoterapeutas pero también como personas, hay personas con las que yo no trabajo porque algo me mueven personalmente, o sea saber que tanto ellos como nosotros tenemos límites y que además trabajar con personas con adicción es súper difícil, nos confrontan a cosas pues horribles porque hay que tolerar, como decía, hay que tolerar nuestra angustia, hay que saber que en cualquier momento, porque sí va a haber una, puede haber una ruptura de tratamiento, un abandono de tratamiento, un accidente, en los peores casos pues la muerte misma, del paciente, saber que cuando la pulsión de muerte está hecha de andar, pues nosotros buscamos por cierre y mal tierra cómo ayudar, pero si ya está tan hecha de andar, no importa si, si estamos los 24-7, es muy, muy, pues no podemos todo, pues a lo que voy es que no podemos todo y por eso yo siempre sugiero un trabajo entre muchos, entre colectivo, un psiquiatra si es necesario, un médico, grupos, redes, no sé, ejercicio, que vayan haciendo redes de apoyo además de la red de apoyo que encuentran en tratamiento. Y bueno, pues es todo. Ok, muy bien, muchas gracias doctora Moni. Vamos a reservar los aplausos hasta el final, ¿sale? Muchas gracias. Gracias, este, qué interesante, bueno, ahorita no es el momento del diálogo de preguntas, pero a mí me hubiera gustado hacerlo en este momento porque ahorita está fresquito lo que dijo Moni, entonces sería muy padre, pero bueno, no, hay que seguir un guión y las preguntas vienen hasta, y el intercambio viene hasta el final. Pero esto que nos acaba de compartir la doctora Moni, es muy interesante cómo, cómo socialmente, bueno, ella comienza diciendo que, aclarando su enfoque, ¿no? Desde el psicoanálisis, y eso es muy importante para saber por dónde está caminando y por dónde vamos a seguir la escucha. Este, cómo socialmente las emociones nos han enseñado que las emociones no son buenas, que no hay que sentirlas. Y esto, cuando tú inicias diciendo que una de las grandes dificultades que tiene el adicto es esta carencia de recursos para gestionar sus emociones, y sobre todo el dolor, ¿no? Y desde la sociología de las emociones que nos dice que, bueno, las emociones no son malas, porque no hay emociones ni primarias ni secundarias. Las emociones tienen que ver con el contexto, con nuestra historia de vida, con nuestra formación, con los vínculos, es decir, con el otro que te interpela y lo que te despierta. Y me acuerdo de tu paciente que decías que era como una forma de vivificar la presencia, la figura del padre, no perderla, ¿no? Y entonces, cómo esta dificultad ante el dolor y de gestionar el dolor los hace buscar otra opción. Y bueno, yo me acordaba esto desde la sociología de las emociones que dice que el dolor erosiona, el dolor es avasallante y erosiona la identidad de las personas. Entonces, pues, es difícil, ¿no? Gestionar esta parte y resolverlo. Y cómo también esta parte como muy honesta de la atención, o sea, no es una atención desde el psicoanálisis, ¿no? No se puede solo. O sea, no es magia, como tú decís. Bueno, no dijiste magia, pero no es así, no es magia. O sea, se necesita un equipo interdisciplinar. El grupo de apoyo, la contención para estar acompañados, ¿no? Desde la familia, porque la familia es el primer grupo de apoyo que a veces está, no está, como sea. Pero que es una mirada muy interesante desde la psicoterapia, ¿no? Y conocer más acerca de esto. Muchas gracias, Moni. Muy enriquecedor. Y ahora le toca el turno a la doctora Dulce, Dulce María Valencia Vega. Ella va a proyectarnos para que… Entonces, ahorita pido si nos apagan un poquito las luces, pero nos dicen si se alcanza a ver bien el proyector, si se alcanza a ver. Y si no, pues apagamos un poquito las luces. Les voy a leer un poquito su reseña para que la conozcan un poquito y se animen al ratito a preguntarles a las dos o a compartir con ellas. Dulce María Valencia Vega es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestra en terapia familiar por la Universidad de Guadalajara. Realizó una especialidad en clínica del dolor, doctorante en posgrado en estudios de psicología en el IMP. Es exdirectora de prevención y combate a las adicciones de Guadalajara, donde coordinó los diálogos de autocuidado en colaboración con el ITESO. Así ya me acordé. Y es profesora en la maestría de psicoterapia en el ITESO. Y es certificadora de consejeros en las adicciones por la Organización Panamericana de la Salud. Y está certificada en MyFundless en el Protocolo para Conductas Impulsivas y Autorregulación Emocional. Psicoterapeuta desde hace 25 años en escenarios institucionales, clínicos y privados. Actualmente diseña programas de intervención educativa y comunitaria. Colabora en proyectos de investigación interdisciplinaria en adicciones y dirige la red del bien vivir. Actualmente investiga sobre el uso de la intervención de MyFundless en mujeres en situaciones de adicción. Ha publicado el manual básico de tratamiento del cristal y ha publicado en la colección Psicoterapia Contemporánea, Retos y Alternativas. Y bueno, es el turno de la doctora Dulce y somos todos tuyos. Gracias, buenas tardes a todos y todas. ¿Se echaron su cafecito antes de venir? Porque esos tacos estaban entre el taquito y el sol. Se pone medio difícil la conversación. Pero bueno, muchas gracias por estar. Veo muchísimas caras conocidas. Ha sido un gran privilegio desde hace ya cuatro años. Desde el 2017 estaba trabajando el tema de las adicciones aquí en el ITESO. Esto realmente es un, pues es un, espero yo que sea un parteaguas, ¿no? Para la propia universidad de entrar a estos temas que a todos le entran. Más sin embargo, pues el hecho de irlos volviendo un trabajo colectivo lo hace sumamente enriquecedor. Y bueno, pues vamos empezando un poco. Voy a tratar de no, pues repetir lo que muy atinadamente dijo la doctora Mónica. Y hablar un poco como de cuál es la perspectiva desde la cual estamos trabajando la comprensión de lo que sería una intervención psicoterapéutica. Te voy a interrumpir tantito, Dulce. Alcánzame a ver el proyector o que nos apaguen las luces. Si ven, nos quitamos tantito, Món y yo. Si ven, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ah, perfecto. Muy bien. Sí, están muy bien ustedes. Bueno, de entrada, entendí que la psicoterapia se está posicionando como una herramienta fundamental en el tratamiento de las adicciones. Seguramente porque a lo largo de las últimas décadas se ha ido fortaleciendo. Hace rato comentaba la doctora Sofía cómo es que durante varias generaciones de profesionales, el trabajar desde la psicología, desde la psiquiatría con problemas de conductas adictivas, era así como no. O sea, no hay remedio, ¿no? Y la gran ventaja que ahora tenemos es que las herramientas de psicoterapia ofrecen alternativas muy viables y metodologías que nos permiten alcanzar una mejoría y también sostenida. Entonces, eso es importantísimo como tenerlo claro, ¿no? Muchas veces las personas que van a consultas, sobre todo las familias, pero sí va a servir, ¿no? Ya saben. Y a mí me encanta decir, si sigues mis sugerencias, 100% garantizado, porque es real. O sea, las sugerencias que podemos generar y las intervenciones que podemos generar de la psicoterapia pueden tener un efecto benéfico. Sin embargo, es importante subrayar que debe haber un enfoque integral que atienda no nada más los aspectos emocionales, los cognitivos, los psicodinámicos, los relacionales, ¿sí? De esta compleja problemática. Y ahí es donde empezamos a tener un poco dificultades, porque la mayoría de los psicoterapeutas por historia se presentan con yo hago este enfoque. Y desde la perspectiva de las adicciones, es desde la comprensión de la enfermedad, esto es lo que tenemos que ofrecer. Y no tiene que decir que una sola persona haga todo, pero sí en esta comprensión de una intervención integral y como de esta comprensión de que el evento en sí mismo, el fenómeno en sí mismo es complejo. Dentro de la psicoterapia podemos destacar que en la adicción se tiene un déficit en los mecanismos de recompensa, neurobiológicos, psicológicos, actualmente hay un gran cúmulo de investigación y de papers en términos de la neurobiología de las adicciones. Ahora ya, desde el NIDA, el National Institute for Drug Abuse, considera las adicciones como una enfermedad cerebral, del cerebro, ¿sí? Por lo tanto, hace un gran énfasis en el cerebro. Yo la primera vez que escuché de esto fue hace 25 años, en un primer congreso que fui a la Ciudad de México y estaban los médicos presentándonos, o sea, que en dos años iban a sacar la vacuna para la adicción a la cocaína. No, bueno, dije, pues ya, ¿qué hacemos aquí nosotros? Seguimos esperándola. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es tan simple, ¿no? O sea, no quiere decir que estén mal los psiquiatras o los neurólogos, quiero decir que no es tan simple, porque la neurobiología y lo psicológico es una misma cosa nomás tratada de estudiar desde diferentes perspectivas, lo cual nos permite encontrar diferentes respuestas que sumadas se pueden potencializar. Y también puede entenderse como un esfuerzo orientado al proceso adictivo a tratar de afrontar las experiencias emocionales negativas como una especie de automedicación. Cada vez es más claro que las personas cuando consumen se sienten temporal, por lo menos, bien, mejor que como estaba, ¿no? Y bueno, pues, ahorita con el calor ha nacido, ¿no? Como si estuvo una cervecita enfriada, o sea, si hubiera hecho un muy buen empate con los taquitos, ¿no? Está bien, es un proceso aprendido, pero también sabemos que este proceso de recompensa es real y no tiene dimensiones nada más psicosociales, sino también neurobiológicas. Por lo tanto, pues, desde la perspectiva que comprendemos, la psicoterapia no hace una distinción necesariamente de un proceso dual entre cuerpo y mente, somos lo que somos, ¿no? Es decir, mi cuerpo no es un taxi o un Uber, así de que llévame, tráeme, regresame, somos una cosa, ¿no? Y desde aquí podemos entender que de acuerdo a cómo comprendamos y definamos lo que es una adicción, es la manera que vamos a atender. Si yo comprendo y yo creo que una adicción es un proceso de un ego exaltado, ¿cuál es el tratamiento sugerido? El ego reductivo, ¿no? Eso es muy de grupos, ¿sí? Ego reductor, ¿por qué? Porque el ego está enorme y entonces hay que bajarlo. Si yo lo comprendo desde las definiciones de apego, ahora de las teorías del apego, que también ha tenido un resurgimiento interesantísimo con las neurociencias, pues entonces tendría que definir los estilos de apego y tratar de hacer alguna reubicación con términos a eso. Si yo lo comprendo como una enfermedad del cerebro, pues seguramente voy a estar buscando respuestas por ahí. De tal suerte que en psicoterapia tendríamos que entender que hay todas esas dimensiones y hay todos esos aspectos a tomar en cuenta cuando una persona llega, cuando una familia llega, a tratar de buscar ayuda desde la línea que trabajamos, que es la psicoterapia. Por lo tanto, los alcances de la psicoterapia va a tener muchísimo que ver con cómo definimos el problema, ¿cierto? Y cuáles son las herramientas con las que yo cuento desde mi perspectiva académica, desde mi perspectiva conceptual del problema y desde mi experiencia de vida. Es importante comprender que el fenómeno adictivo tiene un continuum, o sea, no es un estado fijo, no es una situación fija como una fotografía. Tiene un continuum, tiene diferentes momentos críticos y diferentes momentos de oportunidad en donde puede haber apertura hacia la posibilidad de hacer un cambio. Tiene momentos en que apenas son de acercamiento y que no tendría que ser un problema adictivo, pero que si la persona de manera constante y crónica comienza a tener estos pink drinks, el consumo este explosivo, pues tiene altas posibilidades de desarrollar un problema adictivo. Si a eso le sumamos que viene una familia donde hubo alcoholismo, pues es como sumarle factores de riesgo o situaciones que pueden poner en algún momento en situación crítica y en situación de adicción a las personas. Por lo tanto, también cuando valoramos a una persona o a su familia, tendríamos que tener claro en qué momento de este proceso se encuentra, porque de acuerdo a eso tendría que ser el tipo de intervención y los alcances y limitaciones de la intervención. Para mí es un poco difícil cuando llegan a consulta con un chico de 16 años y nos dice que ya tuvo cinco anexos. Y entonces ya la pregunta es, ¿cuál es el problema? O sea, el consumo, las experiencias terapéuticas más contundentes en etapas muy rápidas y en psicoterapia de adicciones deberíamos tal vez como de ir comprendiendo que las intervenciones podrían ir de una manera escalada, de acuerdo a las necesidades del caso y de acuerdo al momento del caso y la configuración del entorno, no nada más familiar, social, comunitario, en donde está inmerso. En definitiva, no es lo mismo que te llegue una persona que es médico, anestesiólogo, o anestesióloga, consumiendo opioides, a que te llegue una persona que está consumiendo alcohol cuando sale con sus amigos. Son diferentes contextos y accesos. Por lo tanto, la psicoterapia tendría que ser más un modelo muy flexible que comprendiera y que se ajustara más a las necesidades de cada caso. ¿Qué es lo que nos permite hacer la psicoterapia en el tratamiento de las adicciones? Pues la exploración de factores subyacentes. ¿Qué significa esto? Aquellos factores que han contribuido al desarrollo de la adicción, aquellos factores que han contribuido, que han sido parte de gatillos en el proceso adictivo, aquellas cosas que tienen que ver con procesos de trauma, que ahora sabemos de una manera muy importante, que estos procesos de trauma, de lesión emocional, psicológica, neurológica, guau, guau, están ahí presentes y que pueden estar creando efectos a largo plazo, complicarse con el acceso a sustancias o a conductas adictivas. También sabemos que los procesos factores subyacentes que puede haber en un cuadro de adicciones, pues son los problemas duales, estas patologías duales que ahora desde la psiquiatría consideran que además de un proceso adictivo, existe también otro proceso psicopatológico clínicamente significativo desde el punto de vista psiquiátrico, que merece ser atendido y que está combinado con el tema del consumo. El desarrollo de habilidades de afrontamiento, pues sería otro de los alcances interesantes que tiene la psicoterapia, sobre todo porque los consultantes pueden aprender y reaprender estrategias que puedan ser efectivas para hacer frente a sus desencadenantes, a sus gatillos y a situaciones de riesgo. También porque esto nos permite que fortalezcan su capacidad para afrontar las recaídas y la propia desregulación emocional. Y creo que aquí a lo largo del día lo que hemos venido escuchando, no sé si ustedes concuerdan conmigo, es que el tema de las recaídas es parte del proceso de recuperación. O sea, nos va a encantar y seremos felicísimos todos, ¿verdad?, que a la primera le vaya muy bien, todo bien y de repente cumple 30 años súper bien en sobriedad, pero no todos los caminos son así, como no todos los caminos son como estos casos que más de uno hemos escuchado, en donde pues mi papá dijo que era la última copa y fue su última copa después de ser alcohólico 30 años y no ha vuelto a beber en 25. Bueno, sí hay de esos, pero son bien poquitos, ¿sí? Entonces, estos puntos comparativos de estos casos que son menos frecuentes, nos hacen pensar que la psicoterapia tendría que estar considerando no nada más aquellas situaciones que tienen que ver con un outcome en línea recta, sino más bien considerar que puede haber cambios en el consumo y que finalmente el consumo pues es una parte de la vida de estas personas. Hace un rato comentaba la doctora Mónica como para el modelo que ella maneja, dejar el consumo no es ni una condición, no es una situación que tenga que hacerse. Desde el modelo que yo comprendo y que he ido pudiendo trabajar a lo largo de estos años, los modelos en donde parte de las condiciones del bienestar significan el dejar de consumo como una conducta de autolesión, ¿sí? Son parte importante, porque además nos generan una posibilidad. Finalmente, las personas cuando llegan a psicoterapia, aunque no vengan en un estado agudo de intoxicación, cuando ya hay una dependencia a sustancias o un desarrollo de una conducta adictiva, generan ya un estado mental y un estado neurológico que no facilita los procesos mentales superiores, a diferencia de que si comienza a haber un proceso de desintoxicación, de deshabituación y que podemos también empezar a recuperar esos procesos en conjunto en psicoterapia. Lo cual no significa que la fórmula, no lo creo yo así, sea que la condición para que alguien pueda asistir a psicoterapia es que no consuma. No, esa es la sugerencia, ¿no? Acompañarte en el no consumo y enseñarte cómo poder no consumir siempre y cuando es algo que tú estés deseando y que tenga el sentido suficiente para lograrlo. Y en cuanto a la desregulación emocional, hace rato alguien se acercó y me preguntaba si dentro de los tratamientos que hacíamos nosotros tenía que ver el tema de las emociones, porque decía que era una persona que durante, desde los 12 años había consumido sustancias, ya no lo hacía, pero que era, tenía unas emociones muy difíciles que iban de un lado para otro y se sentía muy mal por esas emociones. Entonces, quería saber si había, pues ahora sí, como remedio para eso, ¿no? Y una de las respuestas que yo le di a esta persona es, pues es que imagínate que tú llevas de los 12 a los 24 consumiendo sustancias en el tiempo en donde uno aprende a ir regulando las emociones, ¿no? En donde uno hace sus acercamientos y uno no, y nos dicen que sí, que no, uno va viendo que se deprime por el novio, pero después dices, no, bueno, pues ahí viene otro, pues ya entonces me quita la depresión. Pero si yo lo combino con sustancias, ese estado, ese aprendizaje no se da, no ocurre, porque pues el cerebro, la conducta, la relación está entretenida en lidiar con la sustancia, con la conducta adictiva y con las consecuencias de eso. Así que en realidad, la psicoterapia es también un gran proceso de reaprendizaje y de recuperación de aquello que no se aprendió, no se logró, pero que es completamente lograble, ¿no? Por lo tanto, pues la psicoterapia sí es un proceso de esperanza y es un proceso nutricional y es un proceso definitivamente amoroso. Y esta amorosidad que ocurre en la interacción de la psicoterapia con una persona adicta, pues tiene que ver con esta aceptación de lo que el otro es, a pesar de que lo que el otro está haciendo no era su proyecto de vida. Porque hasta el día de hoy, desde que empiece a trabajar en esta línea, pues a todos les pregunto si este era su proyecto, si este era su sueño, su proyecto de vida, si cuando tenía 12 años, 10 años, decía, no, lo que yo quiero es un adicto de primera o tener las consecuencias. Y no ha habido uno que me diga que sí, ni una. Y entonces, si no fue tu proyecto de vida, si no era tu proyecto de vida, hay algo que rescatar, ¿cierto? O sea, que hay algo que rescatar, reestructurar o reencontrar y rehacer, que es un nuevo proyecto de vida que esté lejos o fuera de necesariamente una vida alrededor del consumo, alrededor de la recuperación del consumo o alrededor de la planeación del siguiente consumo, que es en donde llamamos un proceso de adicción. Entonces, antes de eso, no es un proceso de adicción. ¿Qué más alcances tiene la psicoterapia? Pues nos puede, ayuda a promover la introspección, ayuda a promover estas funciones yoicas de las cuales hablaba, estos mecanismos. Y a veces nosotros usamos nuestro propio ser, nuestra propia yo para prestárselo un ratito y mira. Y luego te platican, es que yo andaba en una parte y entonces me acordé de lo que me decías aquí, ¿no? Y me acordé de tus palabras y entonces hice algo distinto. Un ratito le estábamos prestando a algo de nosotros que en ese momento fue útil para esa persona. Pero también promovemos el autoexamen, permitiendo a los individuos también comprender sus propios patrones de comportamiento y tomar decisiones orientadas hacia el autocuidado y definir qué es el autocuidado. En un contexto sociohistórico en el que estamos, en donde hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero, es como la visión de éxito, pues el autocuidado no empata muchas veces con esto. Así que la persona tendría que comenzar a comprender y a decidir cuáles son los elementos de autocuidado en donde puede incursionar por su propio pie. Y también, ¿por qué no?, incursionar en nuevas prácticas de placer y de gozo. Porque si yo voy a dejar algo, pero lo demás está súper aburrido, pues como que no es negocio para nadie, ¿no? Entonces el psicoterapeuta tendría que preocuparse porque aquello que oferta, porque aquello que presenta, porque aquello que está, con lo que está reconectando, sea fuente también de gozo. Y de placer, con menos consecuencias. Menos caro, ¿no? Dentro de psicoterapia también se da este fenómeno de apoyo emocional y de empoderamiento. Y el vínculo terapéutico es muy relevante. En realidad, en psicoterapia sabemos que, aunque los modelos nos pueden decir aproximaciones de su eficacia, etcétera, etcétera, no deja de existir la constante en que el vínculo terapéutico y el terapeuta son un gran elemento que hace el éxito del proceso. Entonces, los modelos son formas de trabajo que nos permiten tener una guía muy clara y poder más o menos consensarla, colegiarlo con otros, ayudarnos de otros más, pero el punto importante es la capacidad del psicoterapeuta de crear estos vínculos sólidos, adultos, sanos y sinceros. Nunca me ha ido bien si alguien le quiere echar un rollito, un coco wash a alguien que está en un problema de adicción, porque además una característica de las personas en situación de adicción es que tienen esta sensibilidad emocional, que pueden sentir que algo anda mal, que algo no es muy honesto y que algo no es muy sincero, pero también pueden sentir cuando algo es honesto, sincero, directo y con ganas de ayudar. Así que este vínculo terapéutico puede facilitar este ambiente de apoyo, comprensión, brindando a los pacientes, a los usuarios, la motivación, la exploración en un sentido de vida. Ojo, los psicoterapeutas no pueden usar todo, ¿estamos de acuerdo? Una, porque no te alcanza la vida para leer todo. De entrada, los consultantes generalmente, antes más, ahora ya no tanto, pero antes pues la pregunta era, ¿usted si nunca ha consumido y no sabe? Ah, bueno, pues si me tiene que pasar todas las cosas terribles que pasan en la vida para poderlas comprender, ahora sí que no acabamos, ¿cierto? Pero sí puedo comprender, porque todos los seres humanos tenemos eso, fracturas, decepciones, dolor, abandonos, amor, desamor, nutrición, indolencia, que hemos vivido. Y aunque no se traducen en las mismas circunstancias, podemos aproximarnos a entender. Pero decía yo que los psicoterapeutas no pueden ser todólogos, pero sí pueden ser interdisciplinarios. Es decir, ser capaces de aproximarse y de acercarse a otras disciplinas, a otros modelos de trabajo, a otras áreas de la ciencia y a otras áreas de la cultura y de las formas de hacer. Y tratar de entender sus semejanzas en los objetivos y en los para qué están haciéndose. Por lo tanto, un psicoterapeuta puede estar disponible las 24 horas a través de sus grandes amigos del grupo tal, que les dices, oye, vamos a mandar, estoy invitando a Perengano que vaya a tu grupo, se llama nomás el nombre de acá, si lo ves por ahí, recíbelo. Y nos volvemos extensivos. Porque la necesidad de estar juntos se requieren, requieren acompañarnos en estos desafíos de vida. Las limitaciones. Las limitaciones en la psicoterapia tienen que ver con la complejidad, la enfermedad, la complejidad de las sustancias. La gran epidemia que hay en Estados Unidos con relación al fentanilo, no es que sean más adictos, es que el fentanilo es una sustancia que te pasa un poquito, te inhibe el sistema respiratorio. Entonces, pues te mueres bien fácil. ¿Me explico? Es una complejidad, porque entonces la sustancia, pues en sí misma, tiene un alto grado de peligrosidad y de mortalidad, que entonces, pues se vuelve la acción más inmediata de ayuda, tiene que ver con que tú traigas una jeringa con antrexona para ponérsela inmediatamente y revertir el efecto de la inhibición respiratoria. Entonces, esta complejidad, esta parte multifacética que presentan los aspectos de la enfermedad, del trastorno o de la automedicación, muchas maneras de llamarle a lo mismo, requieren esta valoración. La resistencia al cambio, a veces no nada más del paciente, sino también de su propio contexto inmediato. La familia es un factor muy importante, que a veces, aunque está muy interesado, a veces hay un lenguaje colateral en donde esto no es tan así. Una limitación es los recursos económicos para generar un tratamiento integrado e interdisciplinario. Y no nada más por el costo, sino porque además requieres a otros profesionales que tengan una concepción interdisciplinaria de las cosas. Y las recaídas y recaídas, porque en cada recaída, los factores de riesgo y los factores de autodecepción de sí mismos, y de ligas con cada vez más elementos hacia la muerte y hacia el no puedo, se pueden exacerbar. Quería hablarles un poco de la preparación de un profesional, pero a lo mejor eso lo podemos platicar ya ahorita en las preguntas y respuestas, porque ya estoy sobre tiempo. Pero bueno, finalmente, si decir nada más que ser psicoterapeuta, lleva un proceso de preparación no nada más académica, sino personal. Y yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, no está puesto en el currículum porque no se acostumbra, pero yo tengo 30 años haciendo un trabajo personal, semanal. Entonces, eso es algo que se suma a todo esto. O sea, no hay una… lo mismo que te pido a ti como una persona en situación de adicción, que dejes algo, es lo mismo que yo me pido a mí. Puedo comprender tu proceso porque yo sé cuál es el propio proceso. Como una conclusión, diría que la psicoterapia va a desempeñar un papel fundamental en el tratamiento de las adicciones definitivamente, ahora cada vez más. Hay que distinguir lo que no es psicoterapia. Y mi recomendación siempre será que se ofrezca un enfoque personalizado. O sea, como de esos, como trajes a la medida, pero descentralizado del individuo. O sea, no nada más al sujeto, sino a su entorno y a la gente que lo atiende, desde el punto de vista para su proceso de recuperación. Por lo tanto, la valoración multimodal ayuda a detectar las terapias complementarias que serán necesarias para poder ofertar la posibilidad de un mayor éxito y un mayor bienestar. Porque a fin de cuentas, pues lo que todos queremos, pues se llama bien vivir. Muchísimas gracias. Sí, quedamos a las preguntas y comentarios. Gracias. Ahora sí se vale el aplauso para las dos. Muy bien. Gracias, doctora Moni, doctora Dulce. Ahora sí es el momento de las preguntas. Me voy a permitir bajarme para acercarles el micrófono, ¿sale? No se asusten porque es el micrófono, solo para que las puedan escuchar. Este ya es el espacio de diálogo, de intercambio, de dudas, de preguntas, de enriquecimiento con cualquiera de las ponentes, ¿sale? Creo que sí puedo, todavía. Ah, no, yo aquí, aquí, aquí. Muchas gracias. Yo pensé que iba a bajar la escalera. Ah, gracias. Bueno, ¿quién se anima? No muerden. Ay, sí. Anímense, chicos, chicas. Ah, muy bien, acá. Buenas tardes, soy Leobardo y yo les quería hacer una pregunta. O sea, ¿se pueden trabajar los recursos simbólicos que tiene el paciente? O sea, ¿se puede ir desarrollando esos, no sé, tapujos que tiene o ir instándolo, pues, a que, no sé, en su base a sus experiencias tenga un desarrollo, pues, en su terapia, pues, o ayudarlo a que salga adelante, pues, porque muchas de las veces me he encontrado con compañeros que no pueden superar problemas, digamos, de su infancia o de sus padres y eso los limita mucho, pues, porque no alcanzan a ver la capacidad que tienen, pues. Pues esa sería la pregunta. Leobardo, ¿verdad? Leobardo. Muy buena pregunta, Leobardo, porque sí, los recursos simbólicos de los que hablabas, justo se van desarrollando con la palabra. Entonces, en psicoterapia lo que se hace es un diálogo y un ir y venir emocional, un ir y venir de pensar, de sentir, que sí se pueden ir desarrollando. También supongo que habrás visto casos donde hay compañeros de grupo, donde hay personas que, de plano, pues, hasta les cuesta trabajo pensar y que uno dice, ya, pues, ahí se quedaron en el avión, ¿no? En esos casos es muy difícil que se desarrollen nuevos recursos simbólicos, pero, bueno, estamos hablando de patologías que la adicción ya tiene un daño cerebral muy profundo o que desencadenó una psicosis o, o sea, que ya están ligadas a algo más, pero en un caso donde, como tú comentas, que están muy atorados en el pasado, sí, porque justo la droga lo que hace es que se olviden de uno mismo y, bueno, hay una frase que dice, un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia o la conocen como está condenada a repetirla y nosotros con la palabra y con estas herramientas de las que hablaba también la doctora Dulce, podemos ayudar a que se desarrollen nuevos recursos simbólicos y que haya un antes, un ahora y un después, o sea, un antes de esto que me pasó, cómo me sigue afectando, porque si sigue afectando en un presente durante mucho tiempo, es por algo, porque en el presente se sigue, revive y revive y a lo mejor ni se dan cuenta por qué y cómo. Entonces, marcando una diferencia de tiempo y de espacio y de diferencia de las personas, sí se pueden desarrollar. ¿Sí contesté la pregunta? ¿Alguien más? Muy bien. Buenas tardes, soy Rocío. Usted comentaba sobre los rasgos de la adicción y nos decía de que era como tapar el dolor, que la adicción no servía para tapar el dolor que estábamos sintiendo. Pero yo me doy cuenta que, por ejemplo, después de que se drogaron y de que en ese momento quitaron el dolor, cuando pasa el efecto de la adicción, viene el sentimiento de vergüenza, viene el sentimiento de remordimiento. Entonces, pues, yo diría nada más, no es un dolor, ya son otros dos sentimientos más que necesito volver a cubrir. O es así o nada más, o esto me va a desencadenar más cosas y hasta cuándo es que voy a tener satisfecho yo la incomodidad que pueda tener en mi vida. Es que justo es la trampa de la droga, que cancela un dolor inmediato, lo cancela solo momentáneamente, pero después se le suman estos nuevos dolores que decías, la vergüenza, la culpa, por eso se hace el círculo vicioso. Entonces, consumo y me quito el dolor, pero luego vienen todas estas consecuencias y hay más dolor, entonces vuelvo a consumir. Entonces, si se busca o si pensamos cuándo se me va a quitar consumiendo, pues nunca. No, consumiendo no se va a quitar nunca, justo por eso se hace, hablaba del suicidio lento. No, no sé si quieres ahí sumarle. Sí, se me ocurría algo, ahora se usa muchísimo lo que son las terapias cognitivo-conductuales, seguramente ustedes han escuchado y cada vez la gente dice, quiero una terapia cognitivo-conductual y no sé qué. Básicamente, las aportaciones de las terapias cognitivo-conductuales tienen algunos elementos, uno de ellos me parece que es muy importante, que son, por ejemplo, el desarrollo de prácticas que tienen que ver con el mindfulness, que son la capacidad de contemplarte y estar enfrente del dolor sin que tengas que huir. Porque el dolor, pues es parte de la vida, o sea, el dolor es un elemento importante para avisarnos que estamos en riesgo. Cuando quitamos el dolor de una manera artificial y consecutiva, a través del uso de una compulsión o a través de una sustancia, eliminamos nuestra capacidad de estar frente al dolor y limitamos el desarrollo de nuestras posibilidades de estar frente a eso y poder estar, estar bien. Y no es una actitud masoquista, simplemente cuando tú estás en completo estado contigo, que son lo que buscan un poco este tipo de intervenciones o de prácticas, que puedas sentir tu cuerpo, que puedas saber que te duele, que te pasa, que sucede, que puedas respirar, que puedas guiar tu respiración, que te coloques en el momento actual y eso se va practicando y practicando, podemos estar ante lo que está sucediendo en la vida y tal vez detectar que hay dolor y es un dolor tolerable o simplemente que el dolor era imaginario, pero no estaba ocurriendo. Si ustedes se fijan, en la psicoterapia nosotros tenemos que trabajar mucho con las fantasías que las personas tenemos con relación a nosotros mismos, ¿no? La fantasía, ¿qué significa? ¿A qué le llamo fantasía? Pues que estés aquí con nosotros platicando y estés pensando en las cosas horribles que te han pasado toda tu vida. Eso no está existiendo ahorita. Es fantasía. Más sin embargo, el estar presente y estar mucho más conectada a tu atención y tu percepción con eso, construye el momento presente a ese nivel de dolor. Lo que hacen las técnicas mindfulness que tienen su aportación muy interesante, no nada más en el campo de las adicciones, sino en otros campos de trabajo y de tratamiento de salud mental, es permitir autorregular el dolor. Es permitir estar bajo eso, sin un juicio de valor sobre las cosas, que eso es muy importante. Con una actitud le llaman ellos compasiva, es decir, comprensiva y amable y con la capacidad de ir desarrollando estabilidad. Eso es innovador porque en Occidente no estamos acostumbrados a eso. Nos parece que eso es para los, no sé, los faquires. Y que no tienen que ver con eso, lo que quiero decir es que son posiciones y cosmogonías orientales, budistas, que tienen muchas diferencias culturales con nosotros, pero que si las incorporamos a algunas prácticas, aunque no nos volvamos budistas, ni orientales, ni hindús, podemos incorporar estas herramientas como parte de nuestra vida cotidiana. Rocío, decías ahorita, Rocío, ¿verdad? Que si había que sentirlo, el dolor. Sí, es que la idea es que justo también con la psicoterapia podemos ayudar a que el dolor, a enfrentar de otra forma el dolor y hacerlo más llevadero. O sea, el dolor puede bajar su intensidad cuando tenemos más herramientas para enfrentarlo, para sentirlo. Entonces, pues sí, está feo decir esto, pero sí, todos tenemos que vivir el dolor. Solo que a veces el dolor nos rebasa, sea por fantasía o sea por algo en la realidad, sigue siendo igual de doloroso en la realidad psíquica de las personas, de todos nosotros. Entonces, con psicoterapia o con, bueno, con lo que sea que encontremos cada quien, que no sea autodestructivo, ¿verdad? Podemos ir tolerando un poquito más y la intensidad baja. Si baja, si lo aprendemos a enfrentar y a manejar de otra forma. Buenas tardes, mi nombre es Ángel y pues ahorita me hacía mucho ruido pues del sostén cómplice, pues de que muchas veces podemos ser por los mismos adictos, yo soy adicto. Hay un punto pues que donde he platicado mucho pues con quien lleva mi proceso, que pues yo soy una persona que pues le puedo echar ganas, ¿no? Así a lo que sea, logro mis objetivos, estoy en lo más high así de mi proceso y me meto el pie de solo, ¿no? O sea, y creo que ya no alcanzamos a ver esto de la recaída hasta recaída, pues. Hablando emocionales y de consumo, pues, ¿ah? Y pues quisiera, no sé, a lo mejor que me pudieran, pues, un poquito aclarar eso, ¿no? O sea, lamentablemente es una tendencia que la he visto en muchos compañeros, en mí mismo, donde estamos en un proceso muy bueno de nuestras vidas, donde tenemos todo y lamentablemente, pues, es meternos el pie, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo hacen, no?, que un adicto pueda cuidar, ¿no?, de cierta manera, porque es un compromiso, una responsabilidad de él, ¿no?, al fin de cuentas. Podemos hablarlo a todos porque tenemos diferentes enfoques sobre esta respuesta. Lo del sostén cómplice, sí, justo tiene que ver con esto, porque hay una parte, desde como yo trabajo, una parte inconsciente, que como decías, ¿no?, van en su mejor momento, en el pico así de todo súper bien y tal, ¿y por qué me metí el pie? Bueno, Freud tenía un texto que hablaba de los que fracasan al triunfar. Son estas personas que cuando les va a ir súper bien, cuando están en un proyecto bueno, cuando la vida va mejorando, algo hacen para que se echa a perder, ¿no?, provocan que los despidan o consumen o como sea, tiene que ver con causas inconscientes. Entonces, en el enfoque que yo trabajo, voy buscando qué fantasías, qué cosas inconscientes hay, porque como tú dices, ¿quién sabe por qué lo hago? Es ir rastreando desde mi enfoque, es ir rastreando qué motivos inconscientes hay, o sea, ¿por qué no puede ser mejor que quién?, o ¿qué pasa si tú estás bien?, ¿qué catastrófico puede pasar?, o ¿por qué tienes que estar malo para quién?, ¿para quién de tu familia?, porque obviamente no es algo que disfruten, hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento en decir, todo iba también, pues ¿qué pasó? Entonces, es por eso que yo busco siempre estos motivos inconscientes, si este algo que no está en la conciencia, que los hace irse para abajo o que a todos, no nada más a las personas con adicción, a veces todos nos metemos el pie y hacemos cosas que no sabemos por qué las hicimos, pero pasan y se repiten y se repiten, ¿no? Entonces, a mí por eso me gusta el psicoanálisis, que también llevo muchos años de mi propio análisis, justo para yo conociendo y dominando un poquito mi parte inconsciente, puedo un poquito, porque pues es infinita, puedo conocer y ayudar a alguien más a ir descubriendo esas causas, ¿no? Ahorita que decías, me acordaba de una experiencia, ¿alguien de ustedes ha buceado? Bueno, si alguien de ustedes aprende a bucear o aprende a nadar, vamos a ponerlo así, ¿no? Y de repente, pues, te ves nadando en medio de la alberca y te acuerdas que no sabías nadar, si te alcanzas a sentir como que, como que tragas agua. ¿A qué me quiero referir con esto? Quiere decir que hay una habituación de las malas condiciones, o sea, nuestro organismo se acostumbra a las malas condiciones, porque tiene que acostumbrarse si no muere. El organismo tiene que ajustarse a las condiciones que le pongamos. Y cuando cambiamos las condiciones, y las condiciones son estas condiciones buenas de las que tú hablas, se me ocurre que es estar en unas condiciones completamente desconocidas, nuevas totalmente. Y eso a veces nos asusta, ¿no? Ustedes han buceado, la primera vez que vas al mar, ¿no? Les voy a platicar una anécdota, cuando hice el examen de buceo, pues ya, practicas en la alberca siempre, ¿no? Los sumerges y todo, el chaleco. Se avientan al mar y uno usa plomos para tener un poco más de peso y poder bajar. Y tienes que sacar el aire a tu chaleco, salvavidas. Y entonces, pues yo le quité el aire a mi chaleco, salvavidas. Y yo estaba aquí con el agua aquí, a medio visor, ¿no? Ya sabes, aquí en el baile vende el agua. Pues échenle otro plomo, pues ya me ponen otro plomo en el cinturón. Y yo seguí aquí. Pues póngale otro plomo. Total, que son como cuatro plomos más de los que ya traía. Y entonces el instructor me dijo, bueno, ¿quieres bajar o no? Me dije, sí. Claro, obviamente ya llegué y reboté el piso. Ya tuve que empezar a quitarme cosas porque estaba yo. ¿Qué quiere decir? Imagínate el nivel de que el organismo es capaz de modificar incluso las condiciones fisiológicas, químicas de tu peso y hacer cualquier cosa, porque el miedo es el miedo. Y yo creo que muchas veces la persona en situación de adicción, cuando se vive estando bien, le da miedo porque es un terreno que no conoce. Y lo que hay que hacer es acompañarlo en que lo que aprenda es reconocerlo. Al margen de todo esto que, obviamente, los procesos inconscientes están colaborando en la situación. Pero esa es como una manera alterna de explicarlo. Gracias. Tenemos dos preguntas más por el tiempo nada más. ¿Sale? Hola, yo soy Nieves, nada más. Doctora Moni, le quería preguntar, usted hablaba del goce mortífero que se da en la adicción y de cómo aspirar a la sustitución. ¿Sería posible aspirar también a un goce vital, que la persona realmente haga ese cambio, a disfrutar actividades que sean vitales para ella y entonces no necesite estar en una constante sustitución? No, es que siempre estamos en constante sustitución. Todo el tiempo, sí, en el mejor de los casos estamos en constante transformación. Entonces, si apuntamos a que hay una transformación, la idea es que vayamos sustituyendo. Yo, por ejemplo, a mí me… no sé, yo mi meta es subir al nevado de Colima, no puedo nada más solo de repente subir, tengo que hacer un cambio en mis hábitos, suponiendo que no hago nada de ejercicio y empezar a caminar. Entonces, voy a sustituir cierto tiempo de ocio por el ejercicio, pero porque tengo una meta mayor. Se tienen que estar haciendo sustituciones todo el tiempo, ¿por qué? Porque este goce mortífero no es algo que se va de una vez por todas, es lo que decía, por eso llegan las recaídas, por eso tenemos que vamos muy bien emocionalmente y de repente tenemos un pico para abajo. Entonces, el goce mortífero, bueno, en psicoanálisis hablamos de la pulsión de vida y pulsión de muerte. El goce, en realidad, desde esta teoría se entiende como si es goce, es mortífero, si es placer, es de vida. Pero bueno, si entendí la pregunta, lo que buscamos es que la pulsión de vida y muerte, porque no se va a desaparecer la de muerte, ni la de vida por completo, a menos que te mueras, es que se pueda ligar, ir ligando estas tendencias agresivas, estas tendencias mortíferas, ligarlas a algo vivo. Incluso los adictos a veces agarran la droga como algo de vida, para salvar su psique, de enloquecerse, de las situaciones ambientales, familiares, es algo mortífero, sí, porque es un suicidio lento, pero ahí está la pulsión de vida ayudándolo a sobrevivir a algo, de algo le sirve. Hay quienes dicen, no, pues, o sea, yo sí creo a veces que algunos pacientes les ayudan a volverse locos, no hubieran llegado esquizofrénicos a lo mejor o no hubieran llegado, pues. Entonces, siempre están las tendencias y siempre hay que estar haciendo sustituciones, porque todos, no nada más las personas con conexión, todos hay que estar haciendo sustituciones, es lo que explicaba al principio, pues, a lo mejor tengo hambre, pero no me voy a sacar ahorita mis papitas y comer, tengo que sustituirlo por el placer de la experiencia que me da estar escuchándolos, estar escuchando a la doctora, como tengo que sustituir un placer por otro y a veces el placer o este goce de vida que decías, implica un caminito más largo de espera, de tolerar, pero tiene satisfacción, pero tiene como las pulsiones, ambas pulsiones ligadas y no me van a llevar a algo destructivo. Pero la verdad es que la vida, pues, nos enfrenta a cosas que a veces se desligan estas dos y hay que ver cómo le hacemos para volverlas a unir. Gracias. Bueno, tenemos nuestra última pregunta, ¿sale? Soy Héctor, buenas tardes. Yo me quedé con una duda en una anterior conferencia con respecto a la metadona y ahorita alguna de ustedes la escuché que decía de la vacuna. Entiendo que eso, no sé para qué sirve, bueno, la metadona creo que es para reducir o desintoxicar a un heroinómano, a un cocaíno, no sé, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando, ustedes coinciden en que el adicto sea para las drogas o sea para el sexo, lo que sea, necesita un tratamiento integral. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué sirven, pues, todos esos medicamentos si realmente el paciente necesita de un tratamiento y para evitar esas recaídas que por ahí vi? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esa cuestión de la metadona y la famosa, esa vacuna que le escuché a alguna de ustedes? Yo fui la que dije de la vacuna, pero no existió, porque pues todavía no llega. La metadona, la metadona es un sustituto de los opiáceos más potentes que serían como la heroína, la analufina, la buprenorfina, que son medicamentos que tienen un poder adictivo desde el punto de vista fisiológico muy potente y muy rápido. ¿A qué se refiere esto? Entonces, rápidamente se crea tolerancia, es decir, en poco tiempo yo requiero mayor cantidad para poder obtener el mismo efecto deseado y al momento que dejo de tener la sustancia, me produce un síndrome de abstinencia, es decir, un malestar importante físico y psicológico que me hace tener una urgencia de volver a usar el medicamento o el fármaco en cuestión. La metadona es un recurso que se ha usado para tratar de que estas personas que tienen, sobre todo empezó con el uso de heroína, para tratar de que la gente dejara de usar heroína, que es muy potente y que además es inyectada y que podía tener una complicación mortal, porque podía generar un paro cardíaco, un paro respiratorio y sustituir el uso de ese opioide inyectado y potente por otro opioide que fuera menos letal y que fuera tomado y que la gente fuera a consultas y llevara sus pastillitas, supiera en qué horario las tenía que tomar, regresara y eso permitiera una interacción terapéutica con un médico, con un psiquiatra o con un equipo de trabajo para paulatinamente incorporarlo dentro de un proceso de rehabilitación. Esos son como los usos de la metadona. En todo lo que es la frontera del país, tanto sur como norte, el uso de heroína es muy frecuente, porque son sustancias que se usan en esos lugares y por lo tanto, en esos lugares hay usuarios que requieren y que se someten a sustitución, terapia de sustitución se llama usando metadona. ¿Sí te contesto? Obviamente el medicamento no resuelve la vida, ningún medicamento, ¿no? Simplemente ahí están intentando reducir los riesgos de un paro respiratorio y la muerte, o bien del uso de jeringas y la infección por VIH, por hepatitis, de diferentes formas o por una situación más grave. ¿Sí? ¿Me explico? Son de estas cosas que inventamos para hacer, ayudarnos. Bueno, muchas gracias por su participación, por sus comentarios y por sus preguntas. Lo que ahorita nos toca es pues dar, entregarles de parte del ITESO y de parte de la organización del Congreso el reconocimiento de su participación tan valiosa, las dos. Y qué padre, bueno, yo estoy más viejita que ellas creo, pero en mis épocas hablar de enfoques terapéuticos, de psicoterapia, así sentaditas de la mano, ay no, no era posible. Era el pleito total y más con el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis y el conductismo, nada que ver, ¿verdad? Era así como que no. Pero ahora, qué padre, ¿no? Por la necesidad, ¿no? La necesidad. La persona es una, es una persona. Entonces, la persona tiene un montón de dimensiones que atender y por lo tanto es posible que sea atendida en diferentes dimensiones, así como lo mencionaron, de manera interdisciplinar. Y bueno, este, entrego el reconocimiento. Este es para la doctora Mónica Pérez González por su participación en la conferencia. El aplauso en la psicoterapia, afintalaciones, alcances y limitaciones en este marco. Muchas gracias, doctora Mónica. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y este otro es para la doctora Dulce María Valencia Vega, que también se le agradece por su participación en la conferencia. La psicoterapia, la psicoterapia de la que sea, frente a las adicciones, alcances y limitaciones en el marco de este congreso, que es la colectivización del cuidado. Ay, ya lo dije bien. Tenía que decirlo hasta el final, lo logré. Felicidades. Muchas gracias. Les dejaron un regalito. Yo creo que no tiene nombre, supongo que es unisex, es lo mismo. Muchas gracias, se lo compartes. Y bueno, te damos por finalizada esta conferencia, agradecerle su participación, su asistencia y que tomen agüita y sigan la cuerda, porque seguimos, para que se puedan integrar los que están inscritos en alguna otra conferencia. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias.